¿Cómo? Yo qué sé. Pues yo qué sé, que yo me lo sé a ver en cuanto. A ver en cuanto se acabó y no me gasto dinero, ¿eh? A ver, el chaqueto ese que me ha... Con estos compañeros, el chaqueto ese era muy bonito, que me lo he estrenado porque... Es precioso, es precioso, bonito, ¿eh? Pero mucho. No, pero no me da ese calor. Cuando fuiste esta mañana, cuando fuiste hace el precio. Y a la noche puede que sí. Sí, sí, pero ahora no lo sé. Ahora no, no lo haces nada siquiera, pero te compras porque no. Mira hasta la precha que es todo. ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 Pero eso se acerca solo. ¡Miren las puertas! ¡No! ¡No! ¿Dónde está el margen? ¡Petete! ¡Petete! ¡A la guarda! ¿Se tiene izquierda y a la derecha? ¡A la guarda! ¿Cómo lo dijo que se vaya? ¿Qué tal luego? ¿Cómo es que se va y se va? No, 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 no... ¡Gracias! ¡Gracias!